Bebiendo un perro en el nilo, al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente, dañoso es beber y andar, pero ¿acaso es sano aguardar a que me claves el diente? O docto perro viejo, yo venero tu sentir en esto de no seguir del enemigo el consejo. Pero viejo consejo de una fábula castellana que recoge Samaniego y que termina con un viejo proverbio español, nunca dar crédito a los consejos que te ofrece el enemigo. Y esta noche pues vamos a hablar eso, de los consejos que te da el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Por qué hablar de enemigo en unas fechas tan señaladas, tan navideñas, tan buenistas, tan bien pensantes y tan llenas de víctimas ingenuas de la Matrix psicopática que nos rodea? Bueno, ya lo sabéis, los que sois veteranos en las guerras del mobbing, los que sois antiguas víctimas de bullying, los que seguís siendo víctimas del abuso psicopático en pareja, o en cualquier otra relación familiar, personal, societaria, los que habéis sufrido el embate psicopático y narcisista, sabéis muy bien que estos personajes, como el cocodrilo de la fábula, dan aparentes buenos consejos que siempre van en detrimento de la víctima. ¿Cuál es el consejo básicamente? El que narra el cuento, el que narra la fábula del cocodrilo que bebía en el Nilo sin dejar de corretear y dejar de mirar de reojo muy atento a lo que hacía el cocodrilo. Dañoso es beber y andar, seguramente, pero no es nada sano aguardar a que el cocodrilo psicopático te clave el diente. No es nada sano aguardar a que ese consejo aparentemente benevolente se materialice en una depredación que sea una enésima vez en la que has sido de nuevo sorprendido en tu buena fe, en tu ingenuidad, en tu buena actitud, tu buen talante, tu bonomía, todo aquello que te hace, sí, un ser humano de especial sensibilidad, algunos dirán altamente sensible, pero que te hace al mismo tiempo altamente vulnerable a la depredación psicopática, que siempre tiene como elemento facilitador ese consejo benevolente en apariencia que oculta siempre un experto en camuflaje. Un cocodrilo que parece que duerme, parece que está despistado, parece que dormita, parece que no está ahí y, sin embargo, está esperando el momento para clavarle el diente al perrillo que corre sin parar mientras con la lengüecita le pega unos lametones al río Nilo para poder beber. En definitiva, esta vieja y antigua fábula expresa lo que es el núcleo del proceso de victimización desde la perspectiva de alguien que lo manipula y que es un máster del universo en mendacidad, manipulación, armas de distracción masiva, todo aquello que ya conocéis muy bien pertenece al acervo habitual de la información que ofrecemos desde hace ya casi 16 años en este canal de manera continuada. Una serie de herramientas para entender de qué manera no debéis atender el consejo del enemigo cuando éste lo que quiere es depredaros mal, más y mejor. Y el primer consejo que ofrecen siempre todos los abusadores a sus víctimas es que no hagan nada. Quédate quieto, quédate parado, quédate fosilizado, congelado. Obviamente no hay que dar el consejo porque muchas víctimas lo están ya de saque. ¿Cómo? Paralizadas, fosilizadas, detenidas en el tiempo, en un tiempo, en una época en el cual tuvieron una relación inicial magnífica, estupenda, ideal, idónea, por supuesto, ideal incluso, propia de la fase de enamoramiento o bombardeo amoroso en las relaciones de amor cero o de la estrategia de simulación y camuflaje que los narcisistas y psicópatas establecen al principio en cualquier relación. Sabéis muy bien que un modo de estar paralizado es quedar en una foto fija, en un cliché que pertenece a otro tiempo, a un tiempo pasado, por el cual muchas víctimas seguís queriendo recuperar a esa persona que creéis existió y ciertamente nunca existió y a la que seguís anhelando, extrañando, echando de menos porque sois víctimas del apego al perpetrador. Malas noticias o buenas noticias para vosotras. Esa persona no volverá sencilla y llanamente porque esa persona jamás existió. Esa persona ideal que teníais delante, que os enamoró, se encandiló, os sedujo, os llenó de amor como nunca en vuestra vida habíais experimentado, no fue más que un fake. Fue un artefacto, una tramoya, un personaje de cartón piedra que existió solamente en apariencia externa, como una máscara y por tanto como un enmascaramiento de la verdadera persona que había detrás. Un modo de seguir fijado, congelado y paralizado, habitual, entre las víctimas del trauma cero, es seguir pensando que esa persona existió tal vez una vez, que sigue en algún lugar del universo existiendo y seguir esperando su santo advenimiento. Malas noticias porque en la mayoría de los casos habéis sido víctimas de un proceso mendaz, falacioso, de engaño, de encubrimiento y ciertamente de manipulación de vuestra mejor intención, de vuestra ingenuidad o de vuestra sinceridad a la hora de entregaros de verdad, genuinamente, a una relación en la que creíais, pero que al otro lado no tenía su correlato en una persona que reciprocara vuestra buena actitud. Un modo de seguir parados o de pararos, quedaros quietos mientras estáis en el Nilo bebiendo y por tanto quedar a expensas de un ataque o de una depredación del enemigo, del cocodrilo psicopático narcisista, es seguir creyendo que detrás de esa apariencia de cocodrilo hay una persona estupenda, magnífica, maravillosa, que nos va a hacer daño y que va a volver a ser aquello que fue. Suelo decir en los cursos de amor cero para las víctimas que pretender cambiar a uno de estos tóxicos depredadores es como pretender hacerle la cirugía estética a un cocodrilo y por tanto habitualmente morir en el intento. Es una pretensión vana, absurda y llamada a un resultado fatal. Ni el cocodrilo quiere, ni el cocodrilo se va a dejar, y lo más probable es que quien lo intenta se va a llevar un buen mordisco, una buena dentellada. Esta realidad que muchos habéis conocido ya pertenece a haber hecho caso a ese mecanismo terrible que se instala en la mente traumatizada, en la mente abusada, que llamamos el apego al perpetrador. El seguir creyendo en cualidades o rasgos que son míticos, por supuesto maravillosos, por los cuales seguís colocando en un altarcito en el que seguís adorando al dios Morlock que os está destruyendo y depredando y por tanto seguís siguiendo o seguís esperando aquello que nunca ocurrirá, aquello que no tiene ninguna probabilidad de manifestarse y es encontrar amor, cariño, entrega o reciprocidad en el cocodrilo psicopático que está eso. Deseando que os mantengáis parados, quietos, en el lugar donde estáis, porque eso beneficia a su estrategia oportunista de aprovechamiento. Sí, no hay nada más fácil para un depredador psicopático narcisista que una víctima que se queda quieta, que no hace nada y por tanto no hay que hacer tampoco caso a la segunda estrategia habitual de estos personajes que es la de paralizar a la víctima mediante su culpabilización. Es decir, atribuyéndola rasgos, actitudes, vicios, defectos que de alguna manera justifican el por qué están siendo abusadas. Parad un momento y considerad lo que estoy diciendo. Esta lógica aparente no es ninguna lógica. Ningún vicio, ningún error, ningún error de vuestro pasado, ni siquiera un déficit o un vicio que podáis tener valida o justifica el que seáis maltratados ni un solo segundo por nadie. Pero aquellos que ya fuisteis abusados en épocas tempranas en vuestras vidas, aquellos que fuisteis avergonzados por madres, padres, progenitores, familias tóxicas de las que procedéis, sois víctimas fáciles del mecanismo de alienación que consiste en atribuiros cualquier tipo de error, defecto o vicio para manteneros en la culpabilización. Y esto, que saben muy bien los depredadores, les facilita la tarea. Porque una víctima culpabilizada es una víctima paralizada que, como el cocodrilo y el perro, facilita que el primero se coma al segundo. Esa paralización beneficia siempre aquel que se beneficia de ella. Nunca escuchéis a nadie que por diferentes razones os culpabilice, os avergüence y mucho menos intente sacar tajada de esa alienación culpabilizante. Lo digo en un mundo donde, bajo los pretextos aparentemente más bondadosos, la Matrix psicopática se dedica constantemente a bombardear nuestra culpabilidad por todos aquellos errores, vicios, pecados que hemos cometido contra la ecología, contra el planeta, contra el clima, contra cosas muy distintas que siempre tienen el beneficio de mantener a sus destinatarios en la duda, en la paralización debido a la culpabilización. Yo os doy una recomendación. Jamás escuchéis ni un solo segundo a aquel o a aquellos que os quieran avergonzar y utilizar vuestra vergüenza tóxica o vuestra culpa para sacar un beneficio para manipularos o para llevaros a hacer aquello que naturalmente jamás decidiríais hacer. Esta es la estrategia. Vieja como el mundo. Vieja porque consiste básicamente en hacer hacer a los demás aquello que el psicópata quiere hacer pero que baja muy suavemente a través de diferentes filtros mentales va inoculándose a través de diferentes capas multicapas que va poco a poco insidiosamente penetrando en la mente de la víctima y va parasitándola. El otro día hacíamos un directo sobre los parásitos psíquicos que existen en las mentes traumatizadas. Esa parasitación no es el resultado de ir sin prestar atención por la calle y vivir una experiencia de posesión externa por parte de entidades que parasitan nuestra alma o nuestro espíritu o nuestra mente. Es el resultado de años o décadas a veces de paciente inoculación de diferentes modalidades o lo que yo denomino variaciones sobre el mismo tema y el tema siempre es el mismo. El tema es cómo por qué razón de qué mil maneras debes una vez más sentirte avergonzado de ti mismo. No te da vergüenza niño malo niño malo niño muy malo. ¿Para qué? Para sacar tajada para beneficiarme para oportunistamente aprovecharme de tu vulnerabilidad creada por mi intento de culpabilización. De ahí que el mecanismo que se impone es el contrario el liberar a las víctimas de su culpabilización de su crónico avergonzamiento por parte de quienes buscan deliberadamente sacar un resultado benéfico y positivo egoísta para ellos de ese avergonzamiento. Básicamente los abusadores y depredadores directos pero también muchos aquellos que viven de esa vergüenza o de esa culpabilización masiva de la población. De esos que dicen que todo va bien que vivimos en un mundo perfecto salvo por este o aquel aspecto que debe ser eliminado reducido debido a tu mala conducta a tu mal comportamiento a tu egoísmo y obviamente aquellos que acusan a los demás de egoísmo de individualismo de insolidaridad suelen ser a poco que atendáis a sus formas de relacionarse con sus víctimas los que aprovechan la paralización que inducen en ellas. Atención porque esto nunca falla el análisis detallado de la comunicación de vuestra comunicación con esos seres que os culpabilizan y os avergüenzan demuestran que ellos sí mirad bien son los primeros beneficiarios de vuestra paralización. Por tanto no hacer caso no aceptar nunca del enemigo el consejo un consejo que solamente es bueno para este para el adversario para el enemigo el que tenéis delante. Otra de las cosas que nunca jamás debéis creer es el relato habitual que las víctimas tienen respecto a las promesas siempre incumplidas y siempre que no tienen jamás detrás comportamientos reales cambios reales que no tienen realmente una modificación sustancial en la vida de aquel o aquella que promete en vano que jura en vano que va a cambiar que es la última vez que nunca volverán a ser o hacer aquello o lo otro o a mentir de esa o aquella manera y que mantienen a la víctima en un trance en una duda en una disonancia cognitiva. Una de las cosas que jamás debéis creer es en promesas futuras que no conlleven cambios conductuales contrastables inmediatos. Generalmente lo que hacen los manipuladores es crear en la mente de la víctima un mundo futuro que ya está casi aquí que esta puede casi tocar con la punta de los dedos. Ese mundo feliz que va a llegar que ya está llegando que está aquí a la portée de la main al alcance de la mano ese mundo feliz es una estrategia de creación de un universo mental ficticio que el manipulador sabe muy bien inducir en la mente de su víctima para que ésta viva ya del resultado futuro de esa promesa sin que ésta se haya convertido se haya traducido en ningún cambio real. Acordaos siempre de la máxima en materia de psicópatas que yo recibí y heredé de mi maestro el profesor Robert Herr en materia de psicópatas como en muchos otros órdenes de la vida hay que estar sobre todo y ante todo a los hechos y no a las promesas no a los relatos no al despampanante ejercicio de manipulación verbal que los psicópatas manejan perfectamente y con los que aturden atontan anulan la capacidad la conciencia de sus víctimas el dato una vez más mata el relato y frente a todas esas vanas promesas de cambio esos mundos futuros que ya están llegando esa nueva felicidad que vas a experimentar con esa persona en esa relación contra toda esa entelequia solamente sirve abrir los ojos y darte la mala noticia de lo que tienes delante y es una cruda realidad ya sabéis aquello que yo repito en el canal aquel que duerme en el suelo no puede caerse de la cama y por tanto siempre es mejor dormir en el suelo de la realidad de la verdad por muy cruda decepcionante que ésta sea a seguir elevándose y levitando a través de creencias míticas en promesas que nunca cumplen en relatos que son completamente ficticios y que llevan a la víctima a vivir más en un mundo de expectativas o esperanzas o anhelos que es completamente ficticio mucho más que en un mundo de realidades tangibles o de conductas que puedan contrastarse con la apertura lisa y llanamente de los ojos y de ver qué es lo que está ocurriendo delante de esos ojos muchos de los que habéis atravesado relaciones con manipuladores de todo tipo sabéis muy bien la capacidad que tienen de llevaros a una representación mental de lo que no existe y llevaros a vivir en un mundo que no existe en un mundo matrix de fantasía en un mundo de promesas de felicidades prometidas que nunca llegan a consumarse pero que os sacan del triste día a día de la triste realidad de contrastar que no hay tal cosa y que en vuestras vidas no hay ni el menor atisbo de que esas promesas puedan convertirse en realidades contra este relato psicopático narcisista contra este relato de todos los manipuladores de nuevo la misma medicina el mismo remedio que es la administración cruda y dura de la verdad y la realidad por más que esta pueda haceros sentir mal o pueda contrastar vuestros mundos de yuppie en los cuales vivís lamentablemente hace mucho tiempo instalados gracias a la manipulación a la verborrea a esa despampanante capacidad de atontar con palabras y vanas promesas que tienen los manipuladores otro de los relatos a los que no tenéis que prestar atención es aquel que pertenece a la recomendación habitual de haceros dudar de vuestras percepciones directas una de las atribuciones que yo he escuchado más veces que intentan los manipuladores sobre sus víctimas es hacer a estas dudar de su equilibrio mental de su estabilidad emocional inducir o inocular la sospecha de acaso algún tipo de trastorno locura desequilibrio grave que haga que la víctima llegue a dudar de sí misma esa es una vieja atribución lo relata magníficamente la película antigua luz de gas que yo recomiendo que volváis a ver a través de los ojos del manipulador la víctima se ve a sí misma como una persona alterada desequilibrada extremadamente inestable emocionalmente turbada y por tanto esa duda acerca de su equilibrio mental lleva a la víctima a dudar de todas las percepciones reales directas que tiene sobre lo que está ocurriendo una vieja estrategia del mobbing lo sabéis muy bien los que habéis sufrido el acoso laboral es ver como el acosador laboral generalmente un psicópata integrado o un narcisista redomado o un directivo paranoide o un compañero envidioso o alguien por diferentes razones para lo que os habéis convertido en una amenaza experimenta con vosotros la técnica de desestabilizaros emocionalmente para después acusaros de esa misma desestabilización emocional que ellos han creado esa desestabilización inducida creada es un artefacto del propio mobbing del propio acoso el acoso implica siempre un intento de hacer aparecer a la víctima de este proceso de hostigamiento en el trabajo como alguien inestable perturbado tarado extremista neurótico psicótico alguien que no es confiable y sobre todo alguien en el que no podemos seguir confiando por tanto del que cabe razonablemente prescindir el objetivo claro está de esa desestabilización emocional es producir un resultado bien real en el desempeño de la víctima es producir una alteración a la baja en la productividad en la capacidad de trabajar en la atención en la reactividad en la memoria en la capacidad de hacer lo que siempre ese trabajador hizo magníficamente que es su trabajo de tal manera que se le empuja para después acusarle de haberse caído se le induce a una alteración emocional mediante la desestabilización y luego se le acusa de ser responsable por supuesto malintencionado de esa conducta o de esa actitud interna que es tan grave tan lesiva y que básicamente después se dramatiza se exagera se globaliza y se presenta ante la opinión pública como un caso de auténtico y grave incumplimiento profesional que duda cabe que en esta estrategia de los manipuladores de atacar a la víctima y bajar sus guardias sus defensas está la quiebra en su reputación hacer creer a la víctima que esta está alterada a la baja que todo el mundo la odia que todo el mundo no la puede ver que nadie cree en ella que nadie daría por ella un duro un euro un dólar como cada un peso cada uno ponga la moneda que quiera por muy devaluada que esté y por tanto esa reputación externa presunta debe llevar a la víctima a avergonzarse a ocultarse a esquinarse a hacerse a sí misma invisible ante los demás debéis desobedecer siempre a todos aquellos que os aconsejan invisibilizar vuestro proceso de victimización esa invisibilidad beneficia siempre a los que no pueden soportar la mirada pública y exponer lo que están haciendo que se expongan sus acciones a la vista pública y hay que la recomendación habitual en estos depredadores y sus cómplices es que no se cuente nada no digas nada si lo mueves es peor si te defiendes es peor es decir la práctica recomendación de la indefensión quédate quieto es el modo casi casi nuclear que define lo que es la experiencia de la indefensión que en este caso es una recomendación nada menos que del victimario que hace que la víctima quedando paralizada quedando en esa indefensión resulta ser una víctima inocua una víctima fácil lo que yo denomino una víctima propiciatoria porque de alguna manera su inacción está facilitando el ulterior progreso en los ocultos objetivos del acosador hostigador o perpetrador psicopático o narcisista ¿qué quiero decir con esto? que siempre que alguien os recomiende la indefensión tenéis que sospechar con buenas razones acerca de su verdadera intencionalidad y que ésta puede tener que ver obviamente con el beneficio directo que saca el perpetrador de vuestra parálisis induciéndoos a una inestabilidad emocional induciendo en la víctima la duda acerca de su equilibrio de si no estará loca si no estará echada a perder si no será mala responsable por sus errores sus pecados o sus vicios de lo que está pasando se inocula en ella la duda la parálisis por análisis y la paralización lleva a la indefensión que beneficia claramente aquellos que administran temporalmente los tiempos y los modos y maneras por los cuales la víctima sigue siendo periódicamente hostigada y castigada por su propia culpa por su propio merecimiento estamos hablando de que el adversario el enemigo que puede ser malvado no es en absoluto estúpido y maneja perfectamente las diferentes teclas que pulsan en las víctimas que intentan mediante estos relatos ficticios construidos creados de sí misma o de los demás o del entorno hacer que las víctimas se sientan solas aisladas sin esperanza sin remedio y abandonen toda esperanza y se instalen en la resignación a su mala suerte o al justo castigo a su puñetera maldad que siempre predican los victimarios que aprovechan esa vergüenza no debéis hacer caso jamás de aquellos que os digan vuestra vergüenza vuestra culpa y que obviamente sacan de todas las maneras posibles una ventaja competitiva de que quedéis paralizados o de que no confrontéis sus malas intenciones vivimos en una matrix psicopática social que está especializada en de un modo masivo masivo yo diría planetario arrojar sobre las que son sus verdaderas víctimas la culpa de lo que ellos perpetran a diario manejando los tiempos el relato oficial los medios las finanzas y a veces hasta el clima intentando culpabilizar a quienes son sus víctimas de los males que ellos están perpetrando masivamente a la humanidad y por tanto levantar la cabeza significa rechazar el relato que pretende siempre que bajes la cabeza te sientas mal a la persona culpable y avergonzado de ti mismo por algo que en cuanto analices la realidad de frente vas a verificar pertenece al intento de sacar beneficio y tajada que los malos realizan no porque sean malos sino porque son astutos y oportunistas y te mantienen en el sueño de morfeo en la negación de la realidad o en la paralización por tu crónica culpabilización en definitiva tienes que desconfiar de todos aquellos que te cuenten variaciones sobre ese mismo tema que es tu merecimiento tu necesidad de merecer eso que está ocurriendo y que ellos perpetran a diario y que obviamente debes contundentemente rechazar primero por falso y después porque es contrario a tus legítimos intereses como ser humano no hay derecho a que nadie te manipule para además sacar un beneficio de esa manipulación y debes ir acostumbrando cebando tu mente para identificar como aquel perrillo que corría mientras bebía en el nilo aquellos que desde luego están especializados a veces por toda una vida de entrenamiento en hacer o en procurar esos consejos a sus víctimas que las van a convertir en más frecuentemente víctimas en más vulnerables víctimas en mejor aprovechables víctimas por parte de esos perpetradores esas personas esos manipuladores que manejan muy bien el lenguaje que manejan esa locuacidad esa capacidad de expresar con un desparpajo y una ausencia de remordimiento y de culpabilidad que fascina cuando se analiza detenidamente son verdaderamente especialistas en procurar que finalmente tú hagas caso del consejo del cocodrilo y te quedes parado bebiendo en el nilo para terminar muy pronto más pronto que más tarde en el estómago del cocodrilo agradecido a tu ingenuidad y a que le hayas hecho caso a aquel que es sin ninguna duda un adversario o un enemigo espero que hayas entendido el mensaje de esta noche de no hacer caso nunca y de dudar y nunca confiar en aquel o aquellos que manejan perfectamente el modo y la manera en que tú te traicionas a ti mismo cada vez que haciendo caso de manera benevolente ingenua un tanto naif a ese perpetrador terminas siendo devorado abusado victimizado por sus estrategias que siempre son las mismas estrategias de distracción de encubrimiento de mendacidad de falsedad que siempre tienen la versión falsa de tu merecimiento tu culpabilidad y de su inocencia porque obviamente encubren ante todo el hecho de que son victimarios son perpetradores son verdaderamente los depredadores que están detrás de tus sufrimientos y del porqué estos no tienen final hasta que no rechaces ese relato ficticio que están generando induciendo en tu mente y que te lleva te lleva a vivir al margen de la realidad sal de la realidad sal a la realidad sal de ese relato rechazando toda esa manipulación verbal hazlo cuanto antes porque te puede ir la vida en ello para los que habéis llegado tarde termino como empecé con las palabras sabias del sabio samaniego bebiendo un perro en el nilo cuenta la fábula al mismo tiempo corría bebe quieto le decía un taimado cocodrilo díjole el perro prudente dañoso es beber y andar pero acaso es sano aguardar a que me claves el diente oh docto perro viejo yo venero tu sentir en esto de no seguir del enemigo el consejo no 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 no